El Presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Marcella le hago este llamado a la entidad de infraestructura, más directamente al Ingeniero Nelson. Ingeniero, ¿qué pasa con Servicio Civil que hasta esta hora en la que estamos no se le han cancelado los sueldos aleudados por infraestructura a Servicio Civil? ¿Qué pasa con los sueldos atrasados de Servicio Civil para con los operadores de la planta? Yo como Presidente me veo en la sencilla obligación de colaborarles a estas personas, puesto que los Presidentes de Junta de Acción Comunal somos el lazo directo entre contrastistas y trabajadores. Nos parece extraño que a esta hora Servicio Civil no les haya cancelado sus sueldos, puesto que esta empresa ha sido muy puntual en sus compromisos. Ahora, han ido compañeros allá a Servicio Civil y a ellos les han dicho que no les han podido cancelar porque no hay plata, que infraestructura no se ha tomado la molestia en cancelarles.